Hola, yo soy Carlos de la oficina Celera Pyme y me acompaña también Chema Collado, especialista en SEO, que es quien nos va a impartir el webinar de hoy. Lo vamos a realizar sobre Google My Business, aunque me acabo de enterar que ahora justo ha cambiado de nombre, pero bueno, vamos a referirnos por ahora sí. Sí, queríamos hacer este webinar básicamente, pues al final para todos aquellos que tengáis negocios en los que hagáis un servicio que se tenga que acceder ahí o vuestro público sea potencialmente local o sea un comercio similar, que veáis la importancia que tiene para que la gente os encuentre de manera online utilizar correctamente Google My Business. Vale, entonces, bueno, nosotros lo hacemos este webinar desde la oficina Celera Pyme, lo ofrecemos de manera gratuita. Entonces, también hacemos todo el tema de las tramitaciones de kit digital, os podemos ayudar a todos aquellos que tengáis dudas o que no hayáis solicitado el kit digital hacerlo o si después del webinar tenéis cualquier otra consulta sobre vuestra estrategia de marketing digital o de digitalización en vuestro negocio, nos podéis contactar, mi compañera Pilar, que también está aquí en el webinar, os dejará en el chat la información para que nos contactéis y os podamos ofrecer esa consultoría sin costo. Y bueno, también informaros que el tema de Google My Business se puede incluir dentro del kit digital, dentro de redes sociales. Entonces, tenéis 2.000 euros para destinar, 2.000 euros o 2.500 euros según el tamaño que tengáis en la empresa para destinar a redes sociales. Entonces, simplemente que lo sepáis que, pues, personal de kit digital entiende que Google My Business es una red social desde la que podéis trabajar dentro del kit digital. Entonces, es una, ya os digo, según como lo planteéis, puede ser una estrategia muy, muy interesante porque os va a ayudar a posicionaros localmente. Entonces, según la tipología de negocio que tengáis, es una opción muy, muy interesante y puede ser mucho mejor que gastarlo según la estrategia que tengáis en posicionamiento SEO o invertirlo en otras redes sociales como, por ejemplo, Instagram o Facebook. Pues, según el tipo de negocio que tengáis y lo queréis conseguir, os podéis plantear esta opción. Poco más, voy a dar presentación ya a Chema para que comparta. Cualquier duda que tengáis la podéis compartir en el apartado de chat y si os parece, al final, pues, responderemos todas las dudas. Bueno, Chema, responder a todas las dudas. Nosotros, si tenéis alguna duda también de kit digital o similar, ponedla también y os las contestaremos. Y también luego abriremos micrófonos por si alguno queréis preguntar a mi voz. Así que, Chema, si te parece, te dejo el camino libre para que ofrezcas la presentación y compartas pantalla. Muchas gracias a todos. Vale, pues, gracias, Carlos. Bueno, pues, buenos días a todos. A ver, voy a preparar ya la presentación. ¿Estáis viendo mi monitor, mi presentación? Sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien. Yo he venido al webinar a contaros un poquito lo que es la ficha de Google My Business, que en realidad ahora, como veremos, se llama Google Business Profile. La han cambiado el nombre, no hace mucho, se lo cambió Google. La finalidad de este cambio era de Google My Business. Lo trabajábamos, por decirlo así, teníamos como un panel en el cual llevábamos cada uno de los Google My Business. Y ahora lo que han hecho con Google Profile es integrarlo todo dentro del buscador de Google. De manera que, cuando entramos a nuestro perfil de Business Profile, entramos directamente dentro de lo que sería la pantalla de los resultados de búsqueda de Google. Y ahí se integra cuando tenemos ya nuestro Google My Business. Entonces, bueno, el taller se llama Maximiza la visibilidad de tu negocio local con Google My Business. Vale, ok. Esto es un poquito el índice de lo que vamos a dar durante el taller. Por un lado, que es Google Business Profile, porque es esencial para tu negocio el impacto de Google Business Profile en los negocios locales, la configuración y alta en Google Business Profile. Haremos además, a ver si sale bien, haremos la creación de un perfil realidad-falso, pero porque veáis todos los pasos a seguir reales para crear una ficha. Una vez que creamos la ficha, veremos a ver cómo se optimiza, cómo se optimiza ese perfil y cómo se hacen publicaciones, porque eso es un gran desconocido. Dentro de esta herramienta de Google, se pueden crear publicaciones que salen directamente, en muchos casos, dentro de las búsquedas de Google. Y es como si fuera una red social aparte, como si estuviéramos publicando en LinkedIn, lo estuviéramos publicando en Instagram, con su imagen o con su vídeo, lo veremos un poquito más adelante. Lo que decimos, haremos también una demo en vivo de cómo podemos hacer una publicación dentro de Google Business Profile y la importancia de mantener el perfil actualizado. Y luego hay una tercera parte que se llama interacción con clientes y visibilidad en Google Maps. No sé si lo sabéis todos, pero cuando creas una ficha de Google Business Profile, automáticamente apareces también en Google Maps, lo cual te da un montón de visibilidad local. Veremos a ver cómo se gestiona la reseña de los clientes, preguntas y respuestas en tu perfil, que es una de las cosas que se puede activar, que los clientes directamente puedan mandarnos mensajes internos dentro de Google Business Profile. ¿Cómo potencia Google Business Profile? Esa va a presencia en Google Maps. Y por último, análisis de estrategias de pago. Tiene una herramienta de análisis importante, la que está muy bien. ¿Y cómo se integra con Google Ads? Esto también es un gran desconocido. Google Ads es la herramienta de Google con la cual se hace la publicidad, pero podemos integrar también con la ficha local, de manera que hagamos una publicidad de forma local para promocionar un negocio, en este caso, o una empresa a nivel local. Bueno, pues pasamos adelante. Lo que os comentaba, el nombre ha cambiado hace cosa de un año, un poco más. Además, Google decidió cambiar el nombre de Google My Business a Google Business Profile. ¿Qué es Google Business Profile? Pues es una herramienta gratuita, es muy fácil de usar y permite a los negocios locales gestionar su presencia en línea, incluyendo la búsqueda de Google, lo que decimos, salir en los resultados orgánicos de Google. Podríamos salir en los resultados sin ni siquiera tener una web o tener un blog, pero perfectamente creando artículos internos dentro de Google Business Profile. Y cómo salimos también en Google Maps, ¿no? Al crear y actualizar el perfil de tu negocio, puedes ayudar a los clientes a encontrarte fácilmente y contarles la historia de tu negocio. Al fin y al cabo, es un punto de interacción directa. Normalmente cuando la gente, cuando una persona que está buscando porque tiene una necesidad accede a Google, digamos que puede ocurrir dos cosas. Lo uno, ya conoce tu empresa, busca tu empresa directamente porque está buscando tu número de teléfono o está buscando cuál es tu ubicación física para ir a tu empresa. Y una segunda opción es que haga una búsqueda genérica, que esté buscando pues restaurante con menú del día o restaurante en el centro de Zaragoza o cualquier clínica dental en donde sea, en Rosales del Canal. Pueden estar haciendo búsquedas concretas de una necesidad que tienen en ese momento, pero no conocen tu empresa. Están haciendo, le llamaríamos búsquedas de descubrimiento. Y para eso Google Business Profile es muy importante, para búsquedas de conocimiento. Al fin y al cabo, quien ya te conoce, pues más o menos puede ser cliente tuyo o no, pero te conoce. Pero hay búsquedas, hay gente que no te conoce, bien porque está de viajes, se está desplazando desde otras ciudades o está en una zona de Zaragoza, en este caso que no es suya, etcétera. Digamos que es una herramienta que te da mucho potencial para poder ser descubierto de una manera desde cero, sin haberte conocido de nada. ¿Por qué es esencial Google Business Profile para tu negocio? Pues por la visibilidad mejorada, porque aparece directamente en los resultados de búsqueda, cuando los clientes potenciales buscan un producto o servicio que ofreces. Y también en Google Maps, lo que facilita que te encuentres. O sea, cuando vas, estás en una ciudad, estás navegando con tu Google Maps, porque te estás orientando, y van apareciendo las diferentes fichas, en este caso de empresas, como restaurantes, pueden aparecer farmacias, cualquier tipo de empresa local. Porque conseguimos una interacción directa con los clientes, lo que permite responder a reseñas, publicar actualizaciones importantes, o responder directamente a preguntas que nos hagan, creando un canal de comunicación directo con estos clientes. Por cierto, aunque no os lo he dicho, esta presentación ya se la he pasado a CeleraPyme, y entonces supongo que os la enviarán directamente a todos vosotros, para que si en cualquier momento dado, dentro de unos días, o cuando sea necesario queréis refrescarlo, tendréis toda la presentación. Se consiguen insights valiosos, porque proporcionan estadísticas sobre cómo los clientes buscan tu negocio, y cómo interactúan con tu perfil, lo que puede ayudarte a tomar decisiones informadas sobre cómo mejorar ese mismo perfil, e incluso cómo mejorar en sí todo lo que es el posicionamiento de tu web o de tu empresa. Datos clave. Según los estudios recientes, el 46% de todas las búsquedas en Google tienen una intención de negocio local. Eso es muy, muy, muy importante. Esto subraya la necesidad de que cada negocio local tenga una presencia bien gestionada en Google. O sea, casi la mitad de las búsquedas en Google no es que estemos buscando cosas para atraer de otros sitios, o estemos buscando servicios de otra parte, sino que estamos, el componente de la búsqueda tiene un componente local. ¿Estamos buscando servicios de proximidad o estamos buscando negocios de proximidad? Aumentar Google Business Profile no solo aumenta la posibilidad de ser descubierto, sino también la de ser considerado confiable por los nuevos clientes. El salir, que salga tu ficha y que salga una ficha bien estructurada con sus, bueno, luego lo veremos, con sus buenas fotografías, con la ubicación física, con todo, da un montón de seguridad. Digamos que da un montón de confianza para los nuevos clientes. Este recurso se ha convertido en una pieza esencial del marketing para cualquier negocio local que busque crear y mantenerse relevante en una economía cada vez más digital. Habrá con la ventaja de que al entrar dentro de lo digital, pues puede ser una de las líneas a trabajar. El impacto de, estos son un poco cifras para poner un poco en contexto, de que nos puede parecer que es una cosa dentro de todo lo que es Google, nos puede parecer que no es tan importante, Google Business Profile, pero si vemos los datos ya vemos que sí que empieza a ser importante. Como decíamos, el 46% de todas las búsquedas en Google son con una intención local. Hay otra cosa importante, solo el 44% de las empresas han reclamado su ficha en Google My Business. Aquí estaría bien también separar, porque puede haber que en Google Maps salga nuestra empresa, con nuestro negocio. Y nosotros no hayamos creado la ficha. Digamos que Google automáticamente creó un montón de fichas de negocios en Google Maps, pero claro, están sin completar, están sin poner las fotografías del negocio, están sin poner quién es, por ejemplo, las direcciones exactas o los números de teléfono, simplemente los marca en Google Maps. La ventaja de rellenar la ficha de Google Business Profile es que automáticamente se rellena también, por decirlo así, nuestra ficha en Google Maps. Cuando alguien haga una búsqueda dentro del mapa de Google y haga clic sobre nuestro negocio, sobre nuestra empresa, automáticamente le va a llevar a nuestra ficha. Ahí va a tener todos nuestros datos. Ubicación, teléfono, si está adaptado para menús válidos, si tiene aseos para el público, un montón de cosas, ¿no? Horario de apertura y de cierre, súper importante. Más cosas. Visibilidad y tráfico. Los perfiles de empresa en Google reciben hasta 30 veces más visitas que los sitios web. Si hay una web que no está optimizada para SEO, en la cual no se ha trabajado para conseguir tráfico ni se hacen muchas acciones recurrentemente, la ficha de Google Maps puede llegar a captar hasta 30 veces más de tráfico que un sitio web normal. O en este caso, estaría mejor dicho, ya no solo eso, sino que encima de esa misma ficha puede redireccionar un montón de tráfico, puede enviar un montón de tráfico a nuestra web. Aparte de la visibilidad de la misma ficha. Interacción del cliente. Las empresas que responden a reseñas aumentan su, bueno, lo hemos comentado un poco antes, aumentan su confiabilidad, pero aumenta también el engagement. El engagement sería un poco la relación, ¿no? Que se establece entre la empresa y el potencial cliente. Vale. Configuración y alta en Google My Business. Si aún no tienes una, la creación de la cuenta se hace desde www.google.com barra business. Simplemente, al si lo puedo... Uy, me he ido. Quería marcaroslo para que lo vierais mejor. Vale, esta parte. Directamente seleccionando eso en el buscador, en el buscador de Google, nos mandaría una parte donde podríamos empezar a crear la ficha. Ahora ya os digo que lo vamos a hacer en directo. O sea, queréis saber cómo lo hago directamente. Entraré en otro navegador mío, cambiaré la pantalla para que la veáis la del nuevo navegador y os mostraré cómo se hace. Vamos a crear una ficha inventada, ¿no? Al usar una... Lo que sí que es imprescindible para crear una cuenta de Google My Business es tener una cuenta de Gmail. Tenemos que tener una cuenta que esté vinculada a Google. En este caso de Gmail, si no crearla. Vamos a ver. Lo primero que haré... Bueno, lo vamos a ver en directo, pero os nombro así un poquito por encima. Uno de los primeros que haremos es buscar el nombre de la empresa, porque al buscar el nombre de la empresa, os he comentado antes de que Google tiene fichas creadas. En cuanto empecemos a escribir el nombre de nuestra empresa, él nos va a sugerir unas empresas para preguntarnos si esa es nuestra empresa. Y si no lo es, es cuando comenzaremos con la ficha desde cero. Si la ficha de nuestra empresa ya está creada, directamente lo que haremos será como reclamar esa ficha diciendo que nosotros somos los copiarios. Hay que asegurarse que el nombre que ingresas en la ficha es exactamente el mismo que usas en la señalización de tu local y en otros materiales de marketing. O sea, si tu empresa es no sé qué, no sé cuántas SL, no es lo que buscamos. Lo que buscamos es la marca o el rótulo, por decirlo así, de tu negocio. Si se llama pinturas Martínez, pues pinturas Martínez. Tenemos que especificar muy bien la ubicación de negocio. Aquí los SEO, los que trabajamos en la parte de posicionamiento en buscadores, somos muy pesados con una cosa que le llamamos el NAP, que es el nombre, la dirección y el teléfono. Nosotros siempre decimos que si en tu web lo tienes puesto de una manera, nombre, dirección y teléfono, como lo tengas puesto, si tienes paseo, por ejemplo, paseo de cuella. Si tienes paseo de cuella, no tiene que ser ni la P con el, o sea, ni el acrónimo, ni el paseo cuella, o no, no, tiene que ser paseo de cuella y ponerlo siempre igual. Y si ponemos número con el número 68, en todos sitios con el número 68. La idea es darle homogeneidad a los datos, de forma que el buscador Google o cualquier otro buscador, a cualquier sitio que vaya donde esté la ficha de nuestro negocio, va a encontrar que los datos son exactamente iguales. Siempre, en la ficha de Google Business Profile, si entra en nuestra web, si entra en los perfiles de nuestras redes sociales, o entre donde entre. Entonces, de ahí es que es muy importante ingresar la dirección completa del negocio con presencia física, ¿vale? Pero ingresar la dirección exactamente igual que la tenemos en el resto de los... ¿O le habríamos? El resto de nuestro ecosistema digital, ¿no? En cualquier parte que tengamos digital. Si tu negocio ofrece servicios a domicilio y no tiene ubicación física, haber tal público también se puede crear fichas. Lo que pasa es que hay que especificarlo, ¿de acuerdo? Que no tenemos un local donde pueda venir un cliente a nuestro local, pero sí que nosotros damos servicio a domicilio. En este caso podría ser la recomida para llevar o cualquier otra cosa. Hay que elegir la categoría que mejor describe a tu negocio. Podemos elegir una categoría principal y luego subcategorías, por decirlo así, pero lo realmente importante es que la categoría principal esté bien definida y que describa claramente tu negocio a los potenciales clientes, ¿de acuerdo? Más cosas. Verificación de tu negocio. Google necesita verificar que tu negocio es legítimo y que realmente existe donde dices que está. Sí que es verdad que normalmente ahora con la mezcla de tu Gmail, con el que vas a abrir esa ficha, y con todo lo que tiene el capturado de Google Maps, en ocasiones hasta verifica la ficha el directamente. No hace falta el... Antes había tres formas de verificar, con Google My Business, que era lo que te mandaban una tarjeta postal con un número que tenías que meter y lo verificabas, o te hacían una llamada de teléfono, o hasta incluso por email se podía verificar. Pero ahora está cambiando eso mucho. Entonces, en ocasiones directamente se puede verificar en la misma ficha, digamos que automáticamente nos lo verifica Google, y en otras ocasiones es por email. Algunos negocios puede... O sea, Google puede pedir que se verifiquen por email. Con el email propio con el que se ha creado la ficha de negocio. Consejos adicionales. Mantén la coherencia, ¿vale? Asegúrate que la información siempre coincida con la del sitio web y perfiles sociales. Sí, esto es un poquito lo que os he dicho antes. La coexistencia ayuda a mejorar tu SEO local. No solo con la ficha de Google My Business, sino también mejora tu SEO local de tu web, que posiciona mejor dentro de los resultados del buscador. Vale, en tiempos, ya os digo, esta parte de verificación es más de como era anteriormente, porque en ocasiones te podían pedir hasta documentación de la empresa. Podían decirte, bueno, pues necesito una factura en la que esté el nombre de la empresa con la dirección, o necesito lo que sería un recibo, por ejemplo, de la luz o del teléfono, con el fin de poder asegurar que tu negocio estaba montado en ese local o en ese espacio. Venga, vamos a lo de la demostración en vivo de la creación de perfil. A ver cómo puedo pasarlo. Un segundo. ¿Estáis viendo la pantalla nueva? ¿De Business Profile? Sí. Vale, perfecto, gracias. Bueno, si veis aquí arriba, es que, bueno, ha metido aquí detrás un chichorro, lo voy a quitar en la URL. Si directamente ponemos https2.business.google.com barra... Ah, ya la han pasado directamente. Vale. Vale, en google.com barra business nos lleva a esta página. Esta es la página de entrada de Google a los perfiles de empresa. A mí me ha mandado a esta página porque he subido un Gmail en el que no tengo creada ninguna ficha de Google My Business porque probablemente a vosotros os va a ocurrir que no tengáis ninguna creada de vuestra empresa y, por lo tanto, vais a entrar desde esta página principal. Sí que es verdad que si ya tuvierais la empresa creada, directamente cuando entras, lo que te saca es un... Bueno, os voy a contar una cosa que es interesante. Os voy a poner otra pestaña más, ya volveré un poco locos. Esto es el día a día de un SEO. Bueno, si tienes la página de presentación de Google, la página de entrada, en este caso, ¿vale? Sabéis que tenemos los nueve puntitos famosos de Chrome cuando estamos navegando con el navegador Chrome de Google. Si tenemos ya fichas de Google My Business, de Google Business Profile, tenemos fichas creadas, al entrar con los tres puntitos, veis que tenemos todas las aplicaciones de Google, desde Drive, las fotos, acceso a Google Analytics, acceso a todo lo que tengamos, hay una parte en la que pone una casita como si fuera con un toldo y una G, es la parte de la administración de los perfiles de empresa. No sé si lo veis debajo, que pone administrador de perfiles de empresa. Y si entráramos aquí, digamos que directamente todos los perfiles nos sale una página en la que tenemos todos los perfiles de empresa que administramos. Directamente seleccionamos qué perfil es el que queremos y nos saldría en, por ejemplo, entramos en un perfil y como veis, la búsqueda está integrada dentro de Google. Antes íbamos a una página separada en la cual cambiábamos los datos y ahora está integrada directamente esta dentista de Taragoza, que tú les nabar. ¿Vale? Esta sería la página. Voy a volver a la otra. Esta porque es la página de entrada desde cero. Digamos que desde aquí sería donde comenzamos a crear nuestra ficha de empresa. ¿Vale? Le decimos gestionar ahora y dice, haz que te encuentren a tu empresa en la búsqueda de maps y otros sitios. ¿Os acordáis? Decíamos que el nombre de la empresa tiene que ser exactamente como lo tenemos a nuestra. Vamos a inventarnos el bar Marianico. Ay, qué bueno. Es que ayer hice una prueba y me estaban diciendo ya que la prueba la tenemos. O se va a llamar el bar de otra. Como veis, al ir escribiendo, en este caso el restaurante César, pues me ha dicho, o bien la primera opción que me da es crea una empresa con este nombre, pero me está dando unas opciones por si fuera está el restaurante César. Me dice en la calle Mayor, Pastrana, en Bárcena, desierto. De la avenida César Augusto de Zaragoza me dice lateral César Augusto o restaurante Colet. En la avenida César Augusto. Bueno, en realidad el restaurante César no existe, por lo tanto vamos a crear la ficha y vamos a decir que vamos a crear una empresa con este nombre. Continuamos. Ahora nos pregunta qué tipo de empresa es el restaurante César. Le tenemos que decir que es una tienda online, para si pueden comprar los sitios en web, es una tienda local, los clientes pueden ir en persona o es una empresa de servicios. En este caso es una tienda local. Nuestro restaurante, queremos que vengan a nuestro restaurante. Siguiente. Introduce la categoría empresarial. Esto es un sugeridor. En el momento que le vamos a escribiendo, él nos va a ir sugeriendo ideas. Pues es escritor restaurante. Pues todo el resto, pues ya nos dice restaurante, restaurante ruso, restaurante belga, restaurante checo, restaurante chino, restaurante danés. O sea, nos va poniendo todas las opciones que tiene él dentro de Google Business Profile. Bueno, pues en este caso es un restaurante idea. Ninguno de estos. Es un restaurante italiano. Vamos a ver, me deja más opciones. Restaurante. Me deja una letra. Restaurante italiano. Sí, nos lo saca también. Restaurante italiano. Pues nuestro restaurante italiano. Le damos a siguiente y ya tenemos elegida la categoría profesional. la categoría de la empresa. Introduce la dirección de tu empresa. Aquí es donde decíamos que es muy importante que la dirección coincida exactamente con la que tenemos en nuestro web. No solo en nuestro web. Si lo tenemos en directorios, si lo tenemos, intentar escribirlo siempre. ¿De acuerdo? La dirección postal es 5003. ¿Por qué lo tenemos? A ver si sale el conoque. La dirección mujer. Le he pegado yo mal. Perdón. Cortar. Código postal. Y la dirección postal pues es en la calle Manifestación. El número 22. Lo estoy inventando sobre la marcha, ¿eh? De Zaragoza. ¿Vale? Pues le he dicho que está en España. Está en la dirección postal calle Manifestación 22, código postal 3, Zaragoza y la provincia de la Selección. Zaragoza. Avanzamos con nuestra dicha. ¿Qué información de contacto quieres mostrar a los clientes? Por nuestro sitio web que es restaurantecesar.es y nuestro número de teléfono que es el como ponga alguno que sí está 235 o 235. ¿Vale? Nuestro número de teléfono, nuestro nuestro sitio web. También al meter nuestro sitio web dentro de la ficha de Google Business Profile eso también le va a dar cierta autoridad a nuestra web para que posicione mejor ahora hablo de la web no de la ficha para que posicione mejor dentro de los resultados de Google ante búsqueda de la vocalesa. Me pregunta incluye tu empresa en el mapa empieza a interactuar desde un solo lugar con clientes en diferentes productos. ¿Vale? Responde recibir invitaciones para participar en encuestas no recibir noticias no, tampoco no quiero recibir notificaciones con que continúo. Como veis es súper intuitivo la verdad es que lo han facilitado muchísimo antes era mucho más complicado ya me ha dicho que ya se ha verificado mi ficha puede responder a reseñas activar el chat y más bueno le doy a siguiente más cosas me dice personaliza el perfil esto es el horario el horario comercial es una de las cosas que es súper importante tenerlo y tenerlo bien y tenerlo actualizado porque si abrís la ficha hoy cuando lleguen las fiestas del Pilar ni os acordáis de las fichas ni os acordáis de nada y si llega el día 12 de octubre y cierra vuestra empresa y no lo ponéis dentro de Google My Business una persona que haga la búsqueda y os encuentre se puede plantar ahí el día del Pilar entonces crea como una mala experiencia de cliente es ideal mantenerlo digamos que esto está vivo en cualquier momento podéis entrar en la ficha y decir bueno abre pues abre a las 11 de la mañana este restaurante y cierra a las 23 23 23 abrimos miércoles jueves viernes y sábado y cerramos el domingo vale a las 11 de la noche siguiendo nos da opciones de servicio qué cosas se pueden hacer bueno él da opciones hay unas que nos encajan y otras que no comer allí sí se puede tenemos comida para llevar sí también tenemos recogida en la tienda sin entrar no tiene que entrar dentro sin salir del vehículo no a domicilio entrega a domicilio propia o por terceros sí y entrega sin contacto tu restaurante deja los pedidos en la portada cliente no bueno un poco porque veáis cosas que se pueden ir añadiendo por supuesto hay que adaptarlo luego descripción de la empresa pues restaurante italiano especializado en pasta esto es un poco de perogruyo pero bueno y pizza siguiente aquí podríamos lo ideal es que dentro de la descripción de la empresa añadiéramos por decirlo de alguna manera la palabra clave más interesante para nuestro negocio si somos un restaurante italiano en este caso pues está muy bien metido restaurante italiano especializado en pasta y pizza ¿por qué? porque como en la ficha de Google My Business va a tener esa densidad de palabra clave con el restaurante italiano nos va a ayudar en Google también a posicionar nuestra web para restaurante italiano esto fontanería Manolo es válido para cualquier negocio ¿de acuerdo? consultoría de deseo en Zaragoza seguimos añade fotos del menú nos pide que subamos fotos nuestras propias de nuestro menú en este caso la voy a soltar porque no tengo fotos podemos añadir fotos de nuestros platos a ver estas opciones me las está enseñando porque le he dicho que era un restaurante por lo tanto automáticamente me ha metido en una tipología de ficha que él considera relevante para los restaurantes obviamente si le hubiera puesto que soy el consultor SEO en Zaragoza pues no me estaría sacando esto me estaría haciendo otras preguntas pues si en mi local es accesible para los clientes me diría si tengo baño al que puedan acceder los clientes o me diría el horario y todo eso obviamente lo que es toda la dirección el horario el teléfono sí que me lo pediría de manera lo pediría igual me daría otras preguntas como tipo si es accesible para mis válidos o si está regentada esta empresa por mujeres digamos que te hacen una serie de preguntas las cuales tienes que ir avanzando bueno aquí voy a saltar lo que haríamos sería meter las imágenes de nuestros platos bueno ahora me está ofreciendo un crédito publicitario de 400 euros esta cuenta yo todavía no la he utilizado es una cuenta bastante nueva y no la he utilizado para gestionar publicidad de Google si él me hubiera localizado que en esta cuenta yo ya he gestionado publicidad de Google no me estaría ofreciendo el crédito publicitario este crédito es para hacer publicidad dentro de Google Ads o sea de la herramienta de publicidad de Google me está diciendo normalmente funciona porque si os fijáis en la parte izquierda nos está ya creando nos ha creado hasta el anuncio nos dice restaurantecesar.es restaurantecesar pizzas pastas y ensaladas ordena tu pizza favorita en línea entrega a domicilio gratis compra online llamar a la empresa poner el telefonito y pone todo normalmente el crédito de 400 euros es gastando pagando como lo llamemos otros 400 o sea primero poner los 400 tuyos y cuando tú has invertido 400 euros en publicidad te regala otros 400 y los segundos 400 sí que son gratis del todo pero con eso os quiero decir que que sí pero no es que te den 400 euros en publicidad sin cumplir ningún requisito el requisito tiene que ser que nunca hayas hecho publicidad en Google Ads y que los primeros 400 euros los voy a saltar porque no lo reclamo me está diciendo que los cambios se verán cuando complete la verificación puede seguir haciendo cambios en el perfil cuando quieran los clientes lo verán en cuanto complete la verificación continuar vale esto es la ficha del restaurante César que la hemos creado os voy a contar una cosa importante a nivel de herramientas abiertas os voy a contar cosas en este caso digamos que lo que es mi negocio va implícito en el nombre restaurante César imaginaros solamente que pusiéramos tendría que ser un sitio que sea muy conocido si ponemos el cachirulo no hace falta que ponga restaurante el cachirulo porque todo el mundo conoce todo el mundo en Zaragoza obviamente estamos hablando de nuestra plaza conoce el cachirulo pero si no deberíamos a lo mejor estaría todavía mejor escrita la ficha si pusiéramos restaurante el cachirulo ¿por qué? porque si ponemos el cachirulo nos va a encontrar quien nos esté buscando directamente a nosotros quien busque en la búsqueda de Google busque el cachirulo y le va a salir la ficha que pondrá el cachirulo con sus horarios su teléfono sus direcciones etc pero si ponemos restaurante el cachirulo puede ser que nos encuentre alguien que simplemente está buscando un restaurante imaginaros ha venido a otra ciudad no nos conoce está por la zona de avenida Navarra o por decir algo y hace una búsqueda de restaurantes o restaurantes con menú o restaurantes tal tal y el cachirulo probablemente si no lleva adelante el restaurante no va a salir y saldrán otros que sí que ponga restaurante lo que sea ¿qué interesa? yo normalmente me gustan las fichas que tengan la doble búsqueda en el caso de mi empresa el que quiera buscar ese deseo directamente en mi empresa pues lo va a encontrar con ese deseo y le va a salir la ficha de ese deseo pero quien esté buscando un especialista en marketing en Zaragoza a lo mejor me interesaría que mi ficha se llame pues agencia de marketing ese deseo para que en caso de que alguien busque agencia de marketing pueda salir mi ficha que esté buscando una agencia de marketing que no me conozca o que esté comparando entre varios entonces eso es importante ¿de acuerdo? más cosas que podemos ver como veis aquí a la izquierda se genera todo lo que es la empresa en Google esto es todo lo que es Google Business Profile está aquí todo desde aquí podríamos volver a editar el perfil lo que hemos hecho hasta ahora pero por si quisiéramos cambiar alguno de los datos imaginaros cambia el horario pues podemos entrar en el perfil y podemos cambiar un horario concreto contacto, ubicación, horario pues vamos al horario y le decimos no, el horario ha cambiado ahora cerramos los lunes pues nos vamos a lunes y le decimos lunes cerrado lo guardamos y ahora ya no tenemos ya tenemos cerrado los domingos y los lunes perdón no sé sí, pendiente ah, me está diciendo que está revisando la fecha tu cambio está pendiente suele tardar hasta 10 minutos en revisarse pero igual que esto cualquier otra cosa o sea, podríamos cambiar el sitio web o podríamos cambiar como veis en el mapa ya me lo he ubicado a pesar de que este negocio no existe también es verdad que en cuanto lo compruebe pues automáticamente me va a denegar la fecha pero bueno era un poco para que veáis que es muy, muy, muy fácil crearlo vale, más cosas podemos leer las reseñas de nuestros de nuestros clientes o de nuestros o de quien haya dejado una reseña dentro sea cliente o no lo sea si nos mandan mensajes internos también podemos ver podemos actualizar fotos o sea sacamos un plato nuevo o cambiamos la lista de precios en nuestra carta podemos entrar directamente y subir la la nueva foto del menú por ejemplo o subir un plato nuevo o fotos de la fachada si pintamos la fachada o cambiamos el rótulo y queremos cambiar en cualquier momento podemos en este momento además no tiene fotos porque no tengo no le he metido ninguna si le metiera fotos aquí a la izquierda en esta ficha hubiera salido la foto que le hubiera metido ¿de acuerdo? esta es la parte de rendimiento en este momento está la vacía acabamos de crearla pero digamos que por medio de las fechas ahora lo veremos con una ficha que esté ya creada para que veáis la parte está de rendimiento que es muy interesante anunciarse sería lo que comentábamos antes de Google Ads de cómo nos publicitaríamos podríamos enlazar la parte de la parte de la ficha de Business Profile la podríamos enlazar con Google Ads podríamos editar el menú los pedidores de comida se pueden hacer reservas incluso cuando son sitios de tipo restaurantes bares y demás preguntas y respuestas también esto lo veremos un pelín más adelante que es añadir novedades y solicitar reseñas por ejemplo ¿vale? esto sería cómo se integraría dentro de la búsqueda de Google cuando saliera ante la búsqueda de restaurante César por lo que saldría es esta ficha de aquí de la derecha a ver voy a quitar esto y vamos a seguir con esto que es la presentación hola Chime ¿sí? perdón vale ¿cuál será? el acceso a Google Business Profile entra la introducción de datos categorías todo lo que hemos visto ya vale consejos adicionales mantener el perfil actualizado las circunstancias cambian como los horarios esto es lo que he comentado también pues eventos estacionales joder le he incluido las pandillas me he ido arriba asegurar que hay que actualizar asegúrate de actualizar el perfil de una manera no constante pero si entra a revisarlo de vez en cuando para reflejar estos cambios que se puede haber respuestas a las reseñas es interesante estar pendiente de si tenemos reseñas tanto si sean buenas como malas y lo ideal es que contestemos a todas las reseñas da igual que sean buenas y malas porque si aún encima contestamos y en ocasiones utilizamos nuestra palabra clave pues restaurante italiano estamos generando mayor densidad de la palabra clave dentro de nuestra ficha de Google Business Profile lo cual significa que es factible que cada vez posicionemos mejor dentro de la plataforma la consistencia la importancia de mantener la información coherente en todas las plataformas es lo que fortalece el SEO local y la importancia de las imágenes el subir imágenes de alta calidad del negocio digamos lo primero dicen mucho de tu marca están vendiendo como es tu negocio y digamos que con eso se crea el feeling el engagement con los potenciales clientes más cosas importancia de las publicaciones y actualizaciones en Google Business Profile ahora os voy a mostrar cómo se hacen publicaciones internas que os decía antes que en realidad se puede manejar como si fuera una red social pero para que los resultados salgan directos de Business Profile directamente en el buscador de Google estrategias para publicaciones efectivas se puede publicar ofertas y eventos con promociones especiales descuentos o eventos próximos si vamos a hacer un desfile de moda bueno en el caso del bar vamos a hacer las jornadas de las jornadas de las setas italianas y nos interesa promocionar la jornada de las setas y creamos un evento para un sábado o para un día que sea y creamos la jornada de las setas pues la podemos promocionar por medio de publicaciones ahora veremos como dentro de Google Business Profile cuando podemos comunicar actualizaciones importantes cambios importantes como ajustes de horarios o sea no solamente es que lo cambiamos nosotros en la ficha sino que se lo podemos comunicar a los a los potenciales clientes e incluso puede salir en el buscador de Google es una manera de mantener al día y mostrar que nuestro negocio es responsable y atento a las necesidades de los clientes y podemos publicar contenidos de valor como consejos noticias del sector información educativa vale digamos que establece tu negocio como una autoridad en el área mejorando la confianza y la lealtad del cliente vamos a ver una demostración en vivo de cómo se hace una ficha es que quería hacer una publicación pero la voy a hacer casi de de mi empresa por no liar la manta vale bueno este es el perfil de mi empresa lo veis a la derecha como decíamos en este caso la ficha no solamente pone ese deseo sino que pone marketing industrial ese deseo ¿por qué? porque en este momento esta palabra clave para mí es muy importante casi todos mis clientes casi todos los trabajos que hacemos estamos haciéndolos para la industria entonces dentro de mi digamos yo soy un consultor independiente y hay muchas agencias que son agencias más grandes que tienen un montón de trabajadores y para mí es difícil posicionarme por ejemplo para agencia de marketing porque las agencias más grandes tienen más facilidad para posicionarse pues entonces yo he buscado mi nicho donde intento hacerme como de allá lo que decía no poner restaurante César sino poner restaurante italiano César o restaurante turco ¿por qué? porque ya no peleas con todos los restaurantes ya no estás compitiendo con todos por decirlo de alguna manera sino que compites solamente con los que dan el mismo producto o servicio que tú vale pues dentro de la ficha de marketing industrial ese deseo pues como veis está mi ubicación muy buena al lado del café Chicago para comerme el torrento eso es súper importante y las fotos que subimos de la empresa propias entonces dentro de esta que es la ficha de mi empresa tenemos la parte de las publicaciones vamos a hacer una publicación ¿de acuerdo? donde pone añadir novedad en este momento es que puedo decir o añade una novedad o añade una oferta o añade un evento no tengo ninguna oferta ni ningún evento para crear pues pone añadir una novedad es muy sencilla la página de publicación como veis solamente pone me pide una imagen en la parte de arriba o vídeo no una imagen también se pueden subir varias imágenes podría subir tres o cuatro imágenes las que fueran una descripción que va a ser el texto principal de mi artículo y luego si le añado un botón con un call to action que le llamamos nosotros pues más información o llamar ahora si le doy más información me va a permitir poner una URL ¿no? entonces yo puedo poner pues desde la URL por ejemplo de un artículo que hubiera creado sobre Google Business Profile pues podría poner la URL directamente de ese artículo para que quien haga clic luego en el botón de más información vaya a la ficha de acá a ver yo tengo aquí un texto escrito lo he preparado ya para no tener para hacer copia-pega ¿vale? podría llegar y decir a ver que lo voy a hacer más grande para que lo veáis ¿quieres conocer los pasos para aumentar la visibilidad de tu negocio local con Google Business Profile? Google Business Profile anteriormente conocido como Google es una herramienta gratuita lo pondría un poco más legible así es como lo haría yo ¿eh? vale yo dejo todo lo que el contenido que creo que lean y digo bueno seleccionar fotos pues le voy al escritorio y digo bueno pues esta es mi foto de Google Business Profile ya la había preparado entonces con esta imagen y esto que he escrito si quisiera como os digo poner el enlace al botón pero en este caso como no tengo el artículo creado voy a poner directamente llamar ahora ¿vale? me ha puesto automáticamente mi número de teléfono y lo publico bueno este artículo lo acabo de publicar de verdad en internet ya está publicado si me dice estamos revisando tu actualización si se aprueba recibirás un correo electrónico ¿vale? así es como se verá mi publicación si me encuentran en Google ante la búsqueda marketing industrial en este caso ante la búsqueda en Google Business Profile si me encontraran pues esta es la ficha que sale voy a llamar ahora lo que me está intentando llamar por teléfono quería darle más y aquí sale todo el texto que acabamos de crear esto sale en las publicaciones aquí abajo ¿vale? esta porque no está aprobada aún en cuanto esté aprobada va a salir aquí también ¿qué es lo que conseguimos con esto? cuando alguien busca ese deseo encuentran la ficha de la empresa encuentran la empresa ese deseo encuentran el LinkedIn de la empresa en directorios Facebook de la empresa páginas amarillas de la empresa otro LinkedIn y en la parte derecha se cubre toda con las publicaciones que ya tenemos hechas este artículo desglosa aspectos clave del marketing digital que por cierto hacía que no publicaba desde febrero a eso hay que la idea es cuanto más ocupemos de la página de Google obviamente más visibilidad más visibilidad tendremos bueno esto lo dejo aquí porque ya como veis lo único que tiene es el trabajo previo de preparar la imagen de tener preparado el texto pero después copia pega copia pega y si lo habéis escrito por ejemplo en un artículo del blog vuestro del blog de vuestra web directamente en vez del botón llamar por teléfono pues podría haber puesto botón más información y le pongo la URL del artículo cuando lean el trocito de texto que yo les he pegado si les interesa pueden hacer clic y automáticamente pasarían a nuestra web eso es tráfico que traemos desde Google por medio de la ficha de business profile más cosas vale esto es lo que hablamos manteniendo tu perfil actualizado la importancia de las actualizaciones está casi duplicado gestionar las reseñas de los clientes importancia de la reseña las reseñas de Google business profile no solo afectan a la percepción de tu negocio de quien lo vea mire cuántas estrellas tienes o cuánto sino que también influye en la clasificación o sea Google lo utiliza como uno de los indicadores para ver si te posiciona mejor dentro de cuando hay una búsqueda sabéis que en ocasiones cuando haces una búsqueda más genérica lo que Google te proporciona es como una ficha de tres resultados entonces el digamos al tener una buena clasificación de las reseñas hace que te coloque más arriba no siempre tiene que poner obligatoriamente al que mejores reseñas tiene más arriba hay en ocasiones que al que tiene muchas reseñas aunque no sean tan buenas también lo pone arriba digamos que es uno de los factores pero no es solo ese factor el manejo efectivo de las reseñas puede convertirse en una poderosa herramienta de marketing y de fidelización de clientes es lo que decimos porque ya no es cada vez que tú le contestas a una reseña estás como si fuera generando una reseña no es que se genere como tal una reseña nueva pero si es una posibilidad que tienes de interactuar con tus potenciales clientes y de dejarles un mensaje un mensaje que a ti te interese de tu empresa o vas a tener que acelerar que si no no nos va a dar tiempo a las preguntas estrategias para gestionar reseñas pues una de ellas es hacer un monitoreo activo de las reseñas de que no sé si habéis utilizado alguna vez Google Alert lo voy a poner un segundo para que lo veáis esto es Google Alert directamente pones google.es barra alerts no sé si lo veis aquí arriba alerta de Google tú creas una alerta le dices pones el nombre de tu empresa o pones lo que tú quieras y cada vez que en internet se nombre a tu empresa ese nombre exacto te va a salir una alerta en tu Gmail te va a enviar un correo electrónico diciéndote se ha nombrado a restaurante italiano César se ha nombrado y te va a salir la noticia si la han nombrado en el heraldo de Aragón o la han nombrado quien sea o en un foro vale está muy bien lo de Google Alert es importante lo que decíamos responder a todas las las empresas tanto positivas como negativas en el caso de las positivas para agradecer solamente muchas gracias por tu feedback y gracias por tu visita y las negativas es una buena oportunidad de si yo entro en un sitio que tiene reseñas negativas puede echarme para atrás a la hora de ir allí por ejemplo de un restaurante a comer vale pero si el jefe ha contestado o el dueño o quien maneje las redes ha contestado y da una explicación que sea plausible pues a lo mejor pues sí que voy a comer de todas maneras pues muy mal servicio nos trataron muy mal oiga no se contesta el jefe y dice ustedes llegaron una hora tarde dejamos de ocupar una mesa no sé ya dices hombre no es que se haya portado vale es que ha sido el cliente el que ha estropeado el tema bueno personalizar las respuestas evitar las respuestas genéricas si el que te ha puesto es Manolo o el que te ha puesto la reseña pues contestas a mano y puedes mencionar detalles específicos de digamos el comentario que te han hecho para que vean que realmente has leído el comentario y que estás empatizado y fomentar las reseñas positivas animando a los clientes satisfechos a dejar reseña vale solicitar reseñas consejos prácticos con las reseñas negativas mantén la calma y sé profesional vale y ofrece solucionar el problema fuera de línea sabéis cuando se pone una reseña existe la opción de volver a cambiarla o sea yo acabo de poner una reseña de donde sea de un restaurante pero si me llaman de restaurante y me dicen oye ha sido un malentendido ha pasado esto no volverá a ocurrir no sé qué no sé cuántas digamos que de manera externa se puede solucionar y pueden corregir esa reseña si no la corrigen desde el propio restaurante o desde el propio sitio es muy difícil que Google la corrija a no ser de que haya palabrotas o estén metiéndote con alguien o haya lo que decimos un ataque personal o tal normalmente Google en esas cosas no se mete porque cada cliente es libre de poner la reseña que quiera y hablar de su experiencia que con unos puede ser buena y con otros mala vale preguntas y respuestas en tu perfil esto se puede añadir la funcionalidad de manera que directamente te pueden hacer preguntas oye tenéis menú del día oye o tenéis estáis abiertos en la fecha se pueden hacer reservas por algún medio o lo pueden hacer y les puedes contestar directamente lo de las preguntas y respuestas en tu perfil va muy bien también anticipar preguntas frecuentes si ya publicas y respondes a preguntas que te están haciendo los clientes lo tienes ya publicado ya no hace falta que te hagan la pregunta porque pueden leerla directamente también funciona muy bien lo de las preguntas frecuentes en las webs te ahorras el que haya mucha gente llamando para cosas muy genéricas oye a qué hora abrís si está ya bien hecho y tú en las preguntas frecuentes tienes bien marcado a qué hora se abre los fines de semana por ejemplo te vas a ahorrar el que te llamen para preguntas que se pueden solucionar sin necesidad de esa llamada vale consejos adicionales el uso de palabras clave que era lo que os decía incluir palabras clave relevante estoy saltando así ahora un poco por encima porque vamos muy justo de tiempo y la presentación la tenéis vosotros la podéis revisar en cualquier momento mantener el tono profesional y usar palabras clave en las contestaciones más cosas aumentar la presencia en Google Maps digamos que esto se genera de una manera automática en cuanto rellenas bien la ficha de Google Business Provider si está bien rellena automáticamente la presencia en Google Maps está asegurada lo único que hay que revisar de vez en cuando es que la ubicación física esté bien colocada si es en la calle manifestación 22 que el cursor esté en manifestación 22 y si no pedir que lo modifique que lo cambie herramientas de análisis yo quería enseñaros un montón de cosas y me da tiempo a nada a ver si puedo enseñaros un poquito por ejemplo aquí tenemos la parte donde pone rendimiento nos da las herramientas de análisis esto es súper chulo además lo da muy bien puedes elegir arriba el periodo de tiempo desde abril mayo y junio desde abril hasta junio un trimestre aplicar me dice las interacciones con el perfil de empresa han sido 399 durante ese plazo de tiempo de estas 399 194 han sido llamadas de teléfono directamente desde el perfil de la empresa de business profile a la empresa a la empresa nuestra mensajes internos bueno mensajes no nos han enviado ninguno no estarán activados probablemente reservas tampoco cómo llegar 151 solicitudes sobre cómo llegar se han hecho desde el perfil de la empresa clics al sitio web 54 visitas han ido directas desde el perfil de empresa a la web de la empresa en este caso vamos a ver más cosas de rendimiento detalles este es el general vale nos muestra si tuviéramos anuncios cómo se verían si tuviéramos anuncios de pago me dice cuántas personas han visto el perfil de empresa 1649 942 57% lo han visto desde búsquedas del móvil desde búsquedas de google desde el móvil 492 desde búsquedas de google maps desde el móvil de ordenador 159 búsqueda de google desde ordenador y 56 google maps desde ordenador y a la derecha nos ponen las principales palabras esto es súper súper importante las principales palabras claves con las que nos han encontrado dentista dentista en zaragoza bceite no sé por qué clínica dental clínica dental ¿de acuerdo? podríamos ampliar la información si hubiera más vale llamadas mensajes clics vale básicamente es esto lo que os quería mostrar esto lo voy a minimizar esas son las herramientas de análisis de google business profile la integración con google ads es que sobre esto sería muy largo de explicar ¿de acuerdo? pero lo que decimos nos da un bono o no depende de qué empresas y lo que hacemos es integrar vinculamos las cuentas google business profile con google ads utilizamos las extensiones de ubicación porque lo que nos interesa es sobre todo en la publicidad tener en cuenta que estamos hablando de negocios locales la publicidad que vamos a hacer es de forma local la publicidad del restaurante italiano no la vamos a hacer a nivel de España ni siquiera de Aragón vamos a hacerla a nivel de Zaragoza capital entonces utilizaremos extensiones de ubicación ¿de acuerdo? para cuando para mostrar a los clientes dónde está ubicado nuestro negocio en los resultados de google ads en este caso de publicidad las campañas tienen que estar basadas en la localización en la zona obviamente y lo mismo se puede medir el rendimiento y optimizar la publicidad bueno hasta aquí la presentación que os van a pasar perdonad que al final haya corrido mucho pero es que solamente nos quedan 7-8 minutos y me parece muy interesante voy a dejar de compartir me parece muy interesante que si tenéis alguna pregunta pues que muchas gracias muchas gracias